Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Es un gusto que esté usted otra vez este lunes en compañía de nuestro programa, disfrutando de una taza de café, aunque sea en forma virtual. Les recuerdo que estamos en el canal digital Voces por Media Calle, un canal de reciente creación que opera acá en las sedes, en la ciudad de Heredia, y que tiene una veintena más o menos de programas de diferente naturaleza, de diferente contenido, economía, historia, análisis internacional, psicología, entretenimiento, deportes, para todos los gustos. Hágase amigo de Voces por Media Calle. Invite a su familia y a sus amigos a seguir este canal digital que realmente ofrece una gran parrilla informativa de distintos programas. Bueno, para Un Café con Odette es totalmente un privilegio formar parte del canal digital Voces por Media Calle. Esta tarde vamos a hablar de un tema polémico, de un tema del que se adolece una discusión desprejuiciada, una discusión franca, que apenas al menos que se empiece a generar debate pensando en ese tema, que no es de fácil manejo. Debo confesar que desde hace mucho tiempo era uno de los temas que yo quería proponerles a ustedes en Un Café con Odette, y que me costaba tomar la decisión y todavía mayormente el costo era encontrar a la persona ideal para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque si hay algo en nuestra existencia humana de la que no podemos asegurar, porque es absolutamente impredecible, es la presencia del dolor y del sufrimiento en la última etapa de nuestra vida. Así como la mayoría de las personas tratamos de llevar una vida digna, también tenemos el derecho de asegurarnos una muerte digna. No se trata de ser fatalistas cuando estamos hablando de la muerte, en absoluto. Más bien se trata de ser realistas. ¿Por qué? Porque la muerte es parte es parte de la vida y debemos reflexionar sobre cuál es nuestra actitud ante la muerte y cuál es la forma como queremos encarar esa última etapa de nuestra vida. Bueno, para hablar justamente de este tema en donde se conjugan dos conceptos que muchas veces se quieren ver como aristas de un mismo problema y que más bien son posiciones opuestas sobre el mismo hecho. Estoy hablando de cuidados paliativos y estoy hablando de eutanasia. Son dos conceptos que responden y van dirigidos en forma diametralmente opuesta. Bueno, para empezar a hacer esta reflexión y abrir este debate de una forma desprejuiciada, de una forma abierta, le voy a dar el pase a mi invitada de esta tarde. Ella es Miriam Garro Morales. Ella es licenciada en psicología y en educación, en docencia. Tiene más de 24 años de práctica profesional como psicóloga y 20 años de ser especialista en justamente el tema de cuidados paliativos. Gracias a esa especialidad, Miriam es docente de la maestría de gerontología psicosocial y de la maestría en cuidados paliativos. Tiene su consultorio privado en desamparados y tiene un criterio experto sobre este tema. Bienvenida, Miriam, mil gracias por haber aceptado esta invitación de tomarnos un café esta tarde, un café como para hablar de este tema que no es sencillo hablar. Muchas gracias y bienvenida al programa. No, a usted, Odette, muchísimas gracias por la invitación. Creo que se hace necesario hacer, repasar conceptos y profundizar en el tema porque creo que hay muchísimo de lo que podemos conversar sobre cuidados paliativos y sobre el tema de la eutanasia. Gracias a usted. Muchas gracias. No, a la verdad soy yo. Bueno, quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos es si el país está preparado para tomar la decisión de legalizar la eutanasia y por qué surge como una alternativa si Costa Rica ha evolucionado tanto en los en el abordaje de los cuidados paliativos en los últimos años. Según leía, este Costa Rica tiene una, o se distingue a nivel internacional por lo que hemos evolucionado en materia de de cuidados paliativos. Entonces, por qué desde su desde su experiencia, por qué surge en los últimos años la eutanasia como una alternativa que incluso hay en la corriente legislativa un un proyecto de ley para para su legalización? Bueno, yo creo que el tema de la eutanasia surge, ha estado a lo largo de la del desarrollo de la humanidad. Sin duda, ha habido culturas que históricamente se conocieron que practicaban la eutanasia ya desde cinco siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, ha sido un tema que se ha debatido en toda la historia de la humanidad, creo. Y también hay opiniones, por supuesto, muy individuales respecto al tema. En nuestro país, vamos a ver, creo que surge como parte de la corriente progresista del liberalismo que impera el pensamiento político, creo que en gran parte del mundo. Sin embargo, quizás esa es una de las primeras preguntas, doña, que debemos de hacernos y es, es progresista realmente la eutanasia, como dice el doctor Marcos Gómez Sancho allá en España, que están haciendo la lucha con relación a la propuesta que hay de ley también allá en España. Es matar a las personas que sufren porque finalmente la eutanasia consiste en acabar con la vida de otro ser humano, finalmente. Entonces, ¿es eso realmente progresista? ¿Qué es más progresista? ¿Es más progresista aprender y cuidar a las personas al final de su vida que sufren o es más fácil, más rápido, menos costoso acabar con su vida de a una? ¿Verdad? Es una de las grandes preguntas. El tema tiene muchísimas aristas, por supuesto, que se tratan de simplificar en términos de lo individual, de mi derecho individual a disponer de mi cuerpo, pero en realidad las aristas son a muchos otros niveles. Tiene un nivel, por supuesto, legal, ¿verdad? De jurisprudencia, tiene un componente político sin duda, hay también una vertiente social importante, cuál es el mensaje como sociedad que estamos produciendo, que estamos empujando. Tiene usted razón que Costa Rica sin duda tiene una historia de cuidados paliativos ejemplar. Yo diría que en Latinoamérica, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros cuidados paliativos empezaron allá por los 1990, ¿verdad? Con personajes que son reconocidos en cuidados paliativos a nivel mundial, como, bueno, el primero en abrir una asociación fue el doctor Juan Carlos Cirola Moya, allá en el Hospital de Cartago. Ese mismo año, en el 90, la doctora Elizabeth Quesada abre la primera clínica de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Nacional de Niños, que además es la primera en Latinoamérica y la tercera en el mundo a nivel de cuidados pediátricos. Imagínese en la vanguardia que nosotros llevamos en este tema. Y, por supuesto, el doctor Isaias Salas, que abre el Centro Nacional del Dolor, que después, años después, se convertirá en el Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos. Tenemos mucho camino recorrido, 30 años de experiencia haciendo esto. Y la gran pregunta quizá que nos hacemos los paliativistas sobre el tema de por qué surge la eutanasia es, sin duda, porque hay personas que escapan al modelo de atención paliativa. Sin duda, hay personas que sufren. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros la práctica, doña Odette? Nos enseña que las personas que están bien atendidas, que las personas que no tienen síntomas molestos, exacerbados, complicaciones no tratadas de su enfermedad, no piden eutanasiarse. Nuestros pacientes no piden. Yo tengo 20 años haciendo cuidados paliativos de una u otra forma y nunca ningún paciente en todos estos años, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, me ha solicitado a mí o a parte de mi equipo que, por favor, le ayudemos a morir mediante una acción directa. Porque quizá debemos, el debate debe empezar ahí, en la clarificación de conceptos. Eutanasia es efectivamente una acción que se comete con el fin de acabar con la vida de otro ser humano. ¿Esto se hace por motivos de piedad? Bueno, sí, claramente así está descrito, se hace por motivos de piedad. Pero hay una acción directa. Por eso es que, por ejemplo, a nivel internacional, el uso del concepto de eutanasia pasiva casi no se utiliza. Se describe en la literatura, pero no está reconocido como tal, como eutanasia. Porque cuando se habla de eutanasia pasiva, se habla de el quitar o no poner un tratamiento. Pero eso es una cosa diferente que tomar un medicamento y colocárselo a la persona con el fin único de quitarle su vida. Eso es diferente. Y por eso solo hablamos de eutanasia activa, que es la única que conocemos. Este tipo de conceptos, de clarificación de conceptos, por ejemplo, en la ley que se está actualmente promulgando, que se quiere pasar en la Asamblea Legislativa, el archivo 21.383 de la diputada Paola Vega, no clarifica este tipo de conceptos. Es una ley excesivamente escueta, muy pequeñita, que no da para que nosotros podamos ampliar esta discusión, que otros países sí tienen. Y este es otro asunto también importante, creo yo. Ya tenemos países como Holanda, que en el 2002, hace 18 años, tienen un decreto de eutanasia activa, funcional. Y entonces ahí hay una historia de cómo se ha manejado la ley y qué se está haciendo desde que se promulgó a la actualidad. Y hay muchas enseñanzas ahí que deberíamos también aportar a esta discusión sin duda. Pero que tenemos, esa es la gran pregunta de los paliativistas en Costa Rica. ¿Por qué hay personas en Costa Rica que piden eutanasia? Por las mismas razones que en el resto del mundo. Porque tienen un sufrimiento que pareciera más insoportable que en la misma idea de la muerte. Pero entonces deberíamos empezar, antes de pensar directamente en acabar con su vida, deberíamos de pensar primero en, ya agotamos los medios para suprimir ese sufrimiento, ya agotamos las medidas de las que disponemos para poder hacer sentir a esa persona que su vida es valiosa, que su vida es posible, que puede adquirir calidad de vida y puede cumplir muchos de sus deseos, de sus necesidades. Creo que esa, al final, es la gran pregunta sin responder, doña Odette. Ahora, sin duda alguna, la, esta discusión, y lo reitero, que lo que se pretende en esta conversación de esta tarde es solamente aproximarnos a la, a la discusión de, de este tema que es muchísimo más amplio, y especialmente porque no se puede ver en el vacío. Hay una serie de periodistas espiritual, jurídico, bioético, cultural, que intervienen. O sea, usted me dice que hay en Europa, este, ya, digamos, normativa mucho mayormente desarrollada que la, que la que está en, en el expediente, que está en la corriente legislativa. Y que debo decirles que no ha avanzado mayor cosa, este, porque hay una resistencia también de los diputados de ponerlo a despacho. Pero son tantas las aristas que intervienen que no es, no es fácil que incluso uno pueda decir estoy a favor o estoy en contra, o, o lo otro es, si en algún momento se puedan llegar a converger, este, ambas, ambas modalidades. Y este tema lo puso hace unas dos semanas un canal de televisión acá, lo puso, lo sacó a la discusión con un par de testimonios que, que tal vez muchos de ustedes, este, escucharon, de dos personas que pedían, pedían la, la, la aplicación, digamos, de la, de la, de la eutanasia para terminar con su vida. Creo que era un paciente de, como con un ELA, como este, y la otra persona, no me acuerdo ahora que tenía, pero mientras no haya una ley, este, estamos, estamos hablando de un delito, porque es atentar contra la muerte de otra persona. En algunas partes se habla, este, Miriam, de suicidio asistido, la eutanasia como un suicidio asistido. Y, y desde el punto de vista jurídico, además, se dice que la vida humana es inviolable. Entonces, como tal, no hay, no hay autorización para, para acabar con su vida. Desde el punto de vista, y desde el punto de vista de la libertad, de los derechos, de los derechos individuales, quienes defienden la eutanasia, dicen que se están haciendo uso del derecho de la voluntad, del derecho, del derecho que tiene todo ser humano de hacer su voluntad, y que pedir un suicidio asistido, pues está, es parte de sus derechos fundamentales. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de suicidio asistido, vamos a ver, normalmente se echa en la misma bolsa, pero se trata de otro procedimiento muy diferente, ¿verdad? La palabra lo dice, suicidio asistido, y hay suicidio asistido solamente por otra persona, y hay suicidio asistido médicamente asistido, que quiere decir que un profesional en medicina prepara un cóctel de medicamentos que se le brinda a la persona que no puede. ¿Quiénes hacen suicidio asistido? Las personas que físicamente son incapaces de quitarse la vida por sus propios medios, necesitan a alguien que les facilite esos medios. Es la historia de Ramón San Pedro, por ejemplo, que todos conocen la película Mar Adentro, ¿verdad? Y si no, es una, es bueno verla para agregarle elementos a esta discusión sin duda. El suicidio asistido, entonces, puede hacerlo una persona por sus propios medios con la ayuda de alguien. Por ejemplo, en el caso de Ramón de San Pedro, él tenía una cuadraplegia, ¿verdad? Entonces, para él era imposible tomar un vaso y agregarle los medicamentos que se iba a tomar para quitarse la vida y tomárselo. Él necesitaba a alguien que alistara ese cóctel y se lo pusiera en la boca. Entonces, eso es un suicidio asistido. Y médicamente asistido es cuando se le solicita a un médico que haga ese cóctel y que se le pone a la persona. Y la persona, como pasa en muchos países como Suiza, como Alemania, como... Hay varios países que tienen el suicidio asistido legalizado, no así la eutanasia. Los países que tienen... Ese es otro tema que también debemos agregar a este análisis. ¿Por qué no hay tantos países que hayan o que tengan una ley de eutanasia? En realidad son muy pocos. Holanda, luego Bélgica, el estado de Victoria en Australia, algunos estados de Estados Unidos, Colombia en América y... Se me queda uno por ahí, por aquí lo debo tener, Luxemburgo y Canadá. Esos son los países en todo el mundo que tienen aprobada la eutanasia. Hay otros países que tienen aprobado el suicidio asistido, como Suiza, como algunos estados también de Estados Unidos, que son más. Y hay algunos otros que están haciendo este análisis, así como nosotros, como Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria, España, que en este momento están haciendo este análisis, si debemos o no debemos aprobar una ley que hable directamente o que ejerza en el sentido de la eutanasia. Pero vamos a ver, es muy importante que acá quizás la médula de la compasión en la que se revela la eutanasia es el sufrimiento. Se apela a que el sufrimiento es la razón por la cual la persona puede tomar esta determinación. Entonces, nosotros en cuidados paliativos, que tenemos ya más de 50 años de hacer este trabajo en Costa Rica, 30, pero los primeros paliativistas, ¿verdad? Como la doctora Adam Cicely Sanders en Inglaterra, ya tenía, ¿verdad? Ya nos daba los fundamentos y los principios para la práctica de los cuidados paliativos dentro de la medicina. Porque cuidar a nuestros enfermos, la humanidad ha cuidado a sus enfermos terminales, toda la existencia humana, toda la historia humana, ¿verdad? Pero hacerlo metodológicamente como lo hacemos en cuidado paliativo, ya desde los años 60, ¿verdad? Comenzamos con el movimiento Hospice allá en Inglaterra y entonces comienzan a pautarse las cosas. ¿Y qué es lo que nos encontramos nosotros en el sentido del sufrimiento? De hecho, Adam Cicely Sanders nos regala un concepto fundamental que es el de dolor total. Adam Cicely Sanders habla de que cuando un paciente le duele, no solo le duele su cuerpo, ese dolor puede tener un origen en alguno de sus otros componentes vitales. Puede ser un dolor social, puede ser un dolor financiero, puede ser que un paciente sea el proveedor de su hogar y está enfermo, entonces a él le preocupa que su familia no tenga cómo pagar el alquiler o la comida o los recibos y entonces él se queja de dolor, pero ese dolor es la expresión, ese dolor físico es la expresión de ese dolor social, de ese dolor financiero que esta persona tiene. Entonces nosotros contemplamos el concepto de dolor con una visión muy amplia y cuando la persona tiene dolor en muchas de sus esferas, entonces tiene dolor total y nosotros por esa razón es que se trabaja en equipos interdisciplinarios. Una sola persona, un médico o una enfermera no va a poder atender todas las áreas de sufrimiento que una persona puede llegar a tener cuando su vida está cerrando. Entonces por eso los equipos se conforman también, la Organización Mundial de la Salud dice que los equipos básicos mínimos son enfermera, médico y psicólogo y agregamos además otros profesionales de las que echamos mano cada vez que podemos como trabajo social, nutrición, terapia física, terapia respiratoria, terapia ocupacional y todos aquellos otros especialistas que nos puedan colaborar para que la persona esté confortable. ¿Qué hacemos en cuidado paliativo? Eso, lo que hacemos es cuidar a la persona en términos de esa persona porque el sufrimiento es una cosa totalmente individual y aquí vienen algunas de las grandes aristas que tiene el tema de la eutanasia. ¿Qué les ha pasado a los holandeses? Los holandeses empezaron diciendo que iban a permitir la eutanasia a personas con enfermedades físicas que no pudieran tener alivio de sus síntomas, que se llaman síntomas refractarios, o sea, síntomas que no responden a los tratamientos comunes. Entonces, ¿qué pasó? Ahora se hace eutanasia también, no solo a enfermedades físicas, sino que se hace a enfermedades mentales, porque claro, los enfermos mentales también tienen sufrimientos intratables. ¿Y cómo mides el sufrimiento? Solo tienes que responder a lo que la persona te dice. ¿Y qué pasó con los holandeses? No se quedaron en solo hacer eutanasia a personas con enfermedades físicas o enfermedades mentales, sino que también pasaron de hacer eutanasia a personas a las que les faltaba o se consideraba que les faltaba seis meses de vida, porque eso nadie lo sabe, ¿verdad? ¿Cuánta vida te queda? Solo Dios. Y sin embargo, ellos hacen eutanasia en personas que están completamente sanas físicamente. También, ¿de qué pasaron? Pasaron de hacer eutanasias totalmente consentidas por la persona, solicitadas por la persona, a hacer eutanasias en niños recién nacidos con enfermedades graves, a petición de sus papás. Sí, en realidad, este, los límites son muy, muy sutiles, y siento que en el caso de Holanda, pues se ha ido, se ha ido avanzando, quizá, incluso perdiendo la, la, la naturaleza, la naturaleza inicial, ¿no? Es correcto. A eso se le llama, doña Odette, la teoría de la pendiente resbaladiza, que cuando se le da un derecho a un grupo de personas, otras personas con características similares pueden hacer uso de ese derecho. ¿Por qué? Porque finalmente no podés limitar un derecho sobre el sufrimiento, que es una constitución. Claro. Completamente individual. Yo, como usted bien lo dice, lejos, de convencer a las personas si la eutanasia es buena o mala, que creo que es una discusión estrictamente moral, ¿verdad? Y que es muy individual de nuestros valores. Muy lejos de eso, mi mayor interés como paliativista es que las personas se informen correctamente. Claro. Que también entienda lo que ha pasado en otros países. Hace, hace año y medio, uno de los grandes científicos australianos, que cumplió 104 años, imagínense en qué maravilla con el montón de, de, de señores que tenemos nosotros acá en las zonas azules, ¿verdad? En, en Guanacaste, con más de 100 años. Este señor, que era un gran científico australiano, se aburrió de vivir y consideró que ya estaba demasiado mayor y que ya su vida no era suficientemente buena y entonces se fue para Bélgica y, perdón, se fue para Suiza y, eh, se hizo un, 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 un suicidio asistido. Entonces, esas, ese tipo de situaciones, uno se pregunta, bueno, ¿a dónde está entonces el límite? ¿Verdad? ¿A dónde está el límite? ¿Por qué esta persona, y la pregunta insistente, por el sufrimiento, ¿por qué en nuestra sociedad, en donde nosotros tenemos una historia de cuidar a nuestros enfermos, porque quién acá puede decir, acá en Costa Rica, puede decir que no ha cuidado o no ha visto a una familia entera abocarse a cuidar a su ser amado? ¿Por qué vamos a romper con esa estructura? ¿Por qué las personas sienten que su sufrimiento está por encima del miedo a morir? Porque, porque la muerte es sin duda uno de los principales temores que tiene el ser humano. Entonces, ¿por qué desear algo a lo que le tienes miedo? La pregunta va en ese sentido, va en el sentido de qué posibilidad tenemos realmente de hacer sentir a las personas mejor y disminuir su sufrimiento para que no pidan tener que acabar con su vida de forma así tan, tan súbita y tan rotunda. Por supuesto, para algunos, para algunos la respuesta es, es bastante pronta, ¿verdad? Cuidar un enfermo terminal te puede llevar un año o dos incluso, ¿verdad? A veces hasta más cuando se trata de enfermedades degenerativas, ponerle un cóctel para, para acabar con su vida es una cuestión de minutos, nada más. Ahora, estoy pensando, cuando la escuchaba, estoy pensando en que hay diferentes situaciones. Sin duda alguna, aliviar el dolor y aliviar el sufrimiento de cualquier persona, tanto para ella como para su familiar, es, debería ser el, el interés superior, digamos, el interés de, que prive, ¿verdad? Que es aliviar, aliviar ese dolor y de no hacerse o de no lograrse, dependiendo del, 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 de la patología, estamos cayendo en, en un tipo de, de muerte indigna o de, o de, o de cero calidad de vida, ¿verdad? Este, este, y ahí es donde los defensores de la eutanasia podrían, podrían decir, bueno, pero es justamente ahí en donde debería darse la posibilidad jurídica y moral para que la persona decida sobre si quiere seguir sufriendo así o, o, o no. Eh, pero escuchándola usted, pienso en, en que este caso de Holanda ya no se trata de la persona tomando la autodeterminación, de terminar con su vida, sino, eh, a terceros tomando la decisión por la, por la, por el, por el paciente, o sea, tal vez un paciente el incapaz, ¿no? Lo que llaman en, en derecho. Demenciados. En Holanda están, eh, poniendo, haciendo eutanasia en adultos mayores con demencia. Entonces, entonces, ya, ya ahí estaríamos hablando de otra circunstancia en donde no necesariamente está haciendo valer su derecho a la autodeterminación, sino, este, alguien está decidiendo por, por esa persona incapaz, que puede ser el, 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 el anciano senil, que puede ser la persona que está en coma, o el niño que no, que no puede opinar, ¿verdad? Correcto. Entonces, ya estamos ahí abriendo, abriendo otro, otro espectro sobre, sobre el tema de, de la eutanasia. Que además, doña Ove, debe, debe, sin duda, o sea, los países que tienen la eutanasia aprobada, ¿verdad? Como ley, tienen, o sea, una clara descripción de bajo qué conceptos y cómo debe solicitarse el procedimiento. Y debe ser una solicitud directa, ¿verdad? Y aún así, con las leyes así descritas, aún así, ellos están, ¿verdad? Han encontrado formas de poder aplicarla a este tipo de poblaciones como usted las menciona. Entonces, digamos, a mí me preocupa terriblemente leer, como en esta ley que se está proponiendo de seis articulitos, ¿verdad? Que no hay una descripción de los criterios y se deja para un reglamento del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud debe crear, pero un reglamento, usted y yo sabemos que en este país es fácil de, de votarlo, es cuestión de una votación de una junta o de un comité para que el reglamento cambie. Entonces, esto es altamente peligroso. Detalles como estos son los que yo creo que, en primer lugar, en este momento, los diputados de la Asamblea Legislativa, pero en general la población debe saber cómo es que funciona. Como le digo, yo creo que las experiencias de otros países deben servirnos para hacer este análisis también. Ahora, este, en el Código Civil, hay un artículo cuarenta y seis, establece que toda persona puede negarse a ser sometido a un examen o a recibir un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Este, qué tan cierto es que se haga valer ese derecho, ese, que esté ese precepto legal que está en el Código Civil. Este, y, y, porque siento como que no podemos obviar de que hay personas que ya no quieren seguir viviendo, que no quieren seguir, no quieren continuar con el tratamiento. Este, y aquí quiero ligarlo con otro concepto para que usted me lo desarrolle, el de encarnizamiento terapéutico. Quienes defienden la eutanasia como un ejercicio de la libertad individual, hablan de que los que, que no se debería someter al paciente a encarnizamientos terapéuticos. Ese, ese término me parece que incluso es muy antiguo, por el, por lo que significa el término encarnizamiento, ¿no es cierto? Es correcto. No quería, antes de hablarle de encarnizamiento, no quería dejar que usted antes mencionaba aquellos pacientes, hablando estrictamente del dolor físico, aquellos pacientes que tienen síntomas incontrolables, un dolor inmanejable, ¿verdad? Nosotros en cuidado paliativo siempre tenemos opciones, tenemos opciones que la, 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 el final de estas opciones, que también es, se ha prestado a confusión, es el de sedación paliativa. La sedación paliativa es la, la última opción que tenemos, que es cuando la persona, con el consentimiento necesario, habiéndole explicado a él y a su familia cómo es que se procede, vamos a colocar igualmente un cóctel que va a hacer a la persona estar tranquila, dormirse y no sentir el dolor o cualquier síntoma que llamamos de nuevo refractario, o sea, que no responde a los tratamientos con los que contamos. Y eso va a hacer que la persona muera tranquilamente. La sedación paliativa no es eutanasia porque muchas personas dicen, ah, sí, los, los de paliativos vinieron, le pusieron a mi abuelito un suerito y se durmió y a las dos horas se murió. No, no. Lo que pasa es que las complicaciones de la enfermedad ya habían deteriorado significativamente el cuerpo. Por eso ese cuerpo no responde a los tratamientos comunes que tenemos para ese síntoma y entonces debemos aplicarle la sedación. Pero sí, esa persona probablemente iba a vivir esas dos horas que vivió con el suerito, pero las iba a vivir ¿cómo? Pegando gritos. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos el suerito, ¿verdad? Le ponemos los medicamentos correspondientes para que esa persona se alivie y no sientas ese dolor y no muera en esa condición. Sin embargo, a veces se hace la sedación y las personas duran, uh, hasta cinco días, seis días, hasta diez días puede vivir un paciente sedado en su casa, rodeado de su familia, tranquilo y esperando que la muerte sobrevenga de una forma pacífica y todo mundo preparado con él por medio de este equipo que le ha permitido prepararse, ¿verdad? Eso para tener claro que no es que no tenemos nada que hacer con estos casos. Es que yo tengo un dolor insoportable y nadie hace nada por mí. Bueno, es que probablemente no ha llegado a donde el especialista que puede hacer algo, pero no muy, muy, muy contaditos casos tenemos este problema y entonces tenemos la opción de sedar, de sedar con el consentimiento de la persona. Y la sedación, como le digo, es completamente diferente a la eutanasia. ¿Por qué? Porque en principio su meta es el alivio, no es quitarle la vida a la persona. Y ya desde ahí, son dos procedimientos diferentes. Tal vez déjeme detenerme ahí antes de continuar con los otros temas porque sí, sí hice como tres temas que cada uno por separado requieren el análisis. En este caso, creo entender entonces que ustedes están en favor de sedar al paciente cuando ya prácticamente se han, se han, este, eh, 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 descartado todas las posibilidades de mantenerlo, eh, mantenerlo, eh, 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 despierto. Consciente. Consciente, señora. Ahora, lo otro es. Perdón, no solo estamos a favor. Ese es el primer. No solo estamos a favor, es el, es el tratamiento que corresponde. Sí, señora. Por derechos humanos, sí. Ahora, eh, hay casos en que la persona salga de esa sedación y se, no se recupere porque ha estado en, al límite, pero sobrevida, haya una sobrevida después de esa sedación. Mire, no dudo que el procedimiento pueda hacerse de forma irreversible. Lo que pasa es que la sedación, en el caso de los cuidados paliativos, tiene protocolos muy estrictos. Los pacientes a los que se les puede hacer sedación son casos súper bien determinados. Entonces, cuando el equipo decide, porque las decisiones en paliativos se hacen en equipo, ¿verdad? No es un solo médico. Cuando el equipo decide que ya corresponde la sedación, la, el paciente está de acuerdo y la familia también está de acuerdo, entonces se procede y normalmente el deterioro es demasiado. Entonces, normalmente los pacientes no debemos hacerle procedimiento irreversible para sacarlos. Pero sin duda se puede hacer el procedimiento de reversión de la, de la sedación, claro que sí. Bueno, pues eso es importante porque no estamos hablando de eutanasia, pero sí estamos hablando de un, de un abordaje muy humanizado, siempre en el interés de, de que la persona tenga una, 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 una muerte digna y, y él y su familia, porque esto no es, no es en el vacío, hay una familia alrededor que sufre, este, y que se desgasta, este, para al final igualmente perder al ser querido. De hecho, los pilares de la atención en cuidado paliativo implican que la familia y el paciente son una unidad a atender, los equipos atienden a ambos, porque la familia se convierte en parte del equipo al ser la persona que cuida directamente al paciente. Entonces, son, ellos hacen 90, 90% del trabajo, digamos, que nosotros tenemos que hacer con suficiente educación y por supuesto con mucha guía. Y otro de los principios fundamentales es que el paciente, uno de los grandes objetivos de cuidado paliativo es que el paciente esté lo más aliviado posible y que además sus síntomas no le estén causando incomodidad. Entonces, sin duda, es de lo más, de lo más humanitario que existe. Claro, no, y no, y sinceramente no, no lo conocía. Este, en el caso de este artículo del Código Civil que habla, que da facultad a que el paciente se niegue a recibir un tratamiento médico o quirúrgico, ¿cómo, cómo se aborda desde el, desde el punto de vista, desde los cuidados paliativos? Es correcto, hay un respeto total, ¿verdad? Hay, 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 hay cuatro principios fundamentales del proceder en salud, que son principios bioéticos fundamentales que debemos observar. El primer principio es el principio de no maleficiencia, o sea, no, nunca hacer daño, ¿verdad? El segundo es el de beneficencia, que siempre tienes que hacer el mayor bien. El cuarto, el tercero es el de la autonomía y el cuarto es el de la justicia. Dentro de estos, dentro de este marco bioético, por supuesto, el respeto por el deseo del paciente siempre es prima, ¿verdad? Y este, este ha sido un aprendizaje a lo largo de los últimos 30 años. Por supuesto que cuando se trata de pacientes, por ejemplo, oncológicos, el oncólogo cuando ve una rayita de esperanza de que ese tumor seda o de que ese tumor se haga más chiquitito, va a ofrecer el tratamiento, ¿verdad? Pero el paciente al final va a decidir quererlo o no quererlo. Y ahí es donde se deriva a cuidados paliativos. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Hacemos también las recomendaciones al paciente. Porque mire si es tan importante, doña Odette, que por ejemplo, hay tratamientos oncológicos que son paliativos. Hay quimioterapia paliativa o radioterapia paliativa. Ya se sabe que el paciente no se va a curar de ese cáncer. Pero ¿para qué se envían? ¿Para qué lo hace el médico? Para que ese tumor no crezca exacerbadamente y me haga un desastre ahí dentro de ese cuerpo. O para que ese tumor no se haga enorme y entonces me ocasione un dolor terrible en ese paciente. Aún hay consideraciones de ese tipo. Pero sí hay un respeto. Por supuesto que ha tenido que haber un aprendizaje a lo largo de la historia. Y sí, tenemos una medicina maravillosa, ¿verdad? Que cambia órganos y que mantiene la vida con aparatos. Sí, sin duda, ¿verdad? Y hay algunos que desean hacer uso de esa tecnología para sostener la vida. Pero a lo largo de este de esta historia entre el crecimiento tecnológico y también el volver a mirar muchísimo los derechos humanos y sensibilizarnos a nuestra humanidad a lo largo del siglo pasado, pues hemos ido encontrando un equilibrio y encontramos, gracias a Dios, cada vez menos encarnizamiento terapéutico. ¿Qué llamamos encarnizamiento? Solo para que no quede ahí la duda, ¿verdad? Es cuando se le dan al paciente o se le aplican procedimientos que ya no van a tener éxito sabiendo que no van a tener éxito y que entonces son lo que nosotros llamamos futiles. O sea, solo se ponen por ponérseles, pero no porque ya vaya a ocasionar nada. Y esos procedimientos, por supuesto, tienen como todo medicamento, como todo procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Va a tener consecuencias en el paciente, ¿verdad? Consecuencias molestas. Y por eso es que no son necesarios. Por eso hay que quitarlos. Mira cómo será esto que, por ejemplo, nosotros instruimos a las familias que cuando el paciente fallece en la casa, que no llamen, por ejemplo, la Cruz Roja, porque ¿qué es lo que la Cruz Roja va a venir a hacer en muchos casos? Pues hacer resucitación, por ejemplo. Y este es un paciente completamente terminal, que tiene un cáncer avanzado en varios órganos de su cuerpo, que ya no respondió a la quimioterapia. Este es un paciente al que le ha llegado su momento de morir, porque morir es la última fase del ciclo vital humano. O sea, no hay nada malo en morir, ¿verdad? No es que los paliativistas tengamos miedo a la muerte, ni mucho menos, no, para nada. O sea, sencillamente es nuestro deber, ni apresurar la muerte, ni evitarla. Es acompañar al paciente y a su familia mientras pasa por este camino, que a veces para algunas personas, sin duda, es tortuoso y difícil, pero no insoportable. No, cuando hay una buena compañía, las personas lo hacen y lo hacen hasta el final. Y mira, yo trabajé en el Hospital Nacional de Niños por muchos años, ¿verdad? Con la doctora Lisbeth Quezada y su equipo, que es uno de los más maravillosos que tenemos en el país. Ajá. Y te puedo decir que los niños hacen esto impresionantemente, un niño, sin la experiencia que podría, por ejemplo, tener un adulto. Entonces, es posible morir muy dignamente, si es que se puede llamar así, porque en realidad uno, yo pienso que no se muere indignamente de ninguna forma, se muere con condiciones de dignidad, que es diferente. Que nos toca morir, nos toca morir a todos. Ajá. Desde el punto de vista espiritual, Miriam, ¿hay corrientes religiosas o de espiritualidad que responden de diferente manera ante los cuidados paliativos? O no sé, porque de pronto uno sabe o supo de casos en donde en algunas religiones, por ejemplo, yo quedé muy marcada con una experiencia medianamente conocida que de un niño que tenía dolor de oído y el papá no quería, pues, llevarlo a la clínica porque su Dios lo iba a curar. Y el niño terminó con el oído reventado de la infección y del dolor. Entonces, ahí es donde uno, ahí es donde está el límite entre lo racional y y los dogmas, ¿verdad? Claro. Este, entonces, desde el punto de vista espiritual, ¿ustedes también ven alguna alguna diferencia en ese abordaje? Pues sí, pero en más, más que venga directamente como de la de la religión como tal, viene como de la percepción personal de esa religión en las personas. Sobre todo, a veces tenemos dificultad con la aceptación de la enfermedad porque la persona se aferra a que Dios la va a sanar. Y entonces, cuando llegamos, ¿verdad? A hacer la primera visita, la familia a veces muy angustiada nos dice que la persona no quiere cuidados paliativos. Y hay un respeto total de esa posición. Y se le dice a la familia, mire, en el momento que ustedes necesiten colaboración, que necesiten ayuda con alguno de los síntomas que el presente, ahí vamos a estar. Ustedes nos van, nos buscan y nosotros retomamos el caso, ¿verdad? Porque uno entiende que, por supuesto, que el acervo espiritual de las personas es una de las grandes reservas para este final de la existencia. Entonces, obviamente, no queda más que el respeto, ¿verdad? Por las creencias que se tengan. A veces con explicar, porque la gente piensa que nosotros, a veces en esta misma maraña de ideas falsas, ¿verdad? Que se generan, la gente piensa que nosotros llegamos a matar a la persona o a dormirla, ¿verdad? Como tiene la gente. La gente tiene muchas ideas erróneas. Por ejemplo, ah, no, a mí no me dé morfina porque es que a la gente le dan morfina tres días antes de que se muere. Eso no es cierto. La morfina es un analgésico, es un excelente analgésico y se va a dar en dosis adecuadas para que esa persona, ¿verdad? Viva con alivio y pueda, entonces, disfrutar de la vida los días que tenga para su vida. Entonces, de esto se trata, de una educación permanente. Pero también le voy a decir, doña Odette, que también yo creo que esa es la reacción como fuerte de algunos paliativistas en el país, de que nosotros tenemos muchísima historia de cuidados paliativos, hay muchísima educación, tenemos acervo para hacer esto, pero no tenemos fondos, doña Odette. Realmente, o sea, las unidades deberían tener muchos más equipos. Por ejemplo, lo que le decía antes, la Organización Mundial de la Salud dice que los equipos básicos son médico, enfermera y psicólogo. Y, por ejemplo, en las clínicas de cuidado paliativo del Centro Nacional del Dolor, las clínicas periféricas, las de provincia, esas que atienden a miles de miles de pacientes no tienen un psicólogo, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con esa tensión psicológica que es súper importante? Sobre todo, digamos, yo como profesional de la salud mental. Y ahí, entonces, la reacción. Quizás, al final, para los paliativistas, ¿qué es lo que perseguimos? Un poco lo que dice el doctor Gómez Sancho, que es el principal representante de los cuidados paliativos de habla hispana en el mundo, ¿verdad? No queremos que los pacientes tengan que elegir entre unos malos cuidados paliativos y la eutanasia. ¿Qué elijo? Que me traten más o menos ahí con los pocos recursos que puedan tenerse o con un equipo a medias o eutanasiarme. ¿Por qué no reforzar lo que tenemos? ¿Por qué no primero trabajar en cómo controlar el sufrimiento de las personas para que tengan una opción real? Y bueno, si al final la asamblea legislativa, porque al final esto se queda en esa decisión. Claro. Y al final los diputados deciden que la ley debe hacerse. Bueno, ojalá se escuchen todas las voces y se promulgue una ley que sea lo más completa posible, lo más clara posible. Y bueno, esperando que no se vaya por esa teoría de la pendiente resbaladiza que han tenido que vivir a otros países. Sí, eso es importante. Ahora, un tema que se me ocurre y es que tiempo atrás al paciente, digamos, que entraba incluso en una etapa terminal, no se le decía el nombre de la enfermedad. Digamos, un cáncer que ha sido una de las enfermedades que más se le teme. Entonces, la persona incluso moría sin saber lo que tenía. Ahora, de un tiempo para acá, incluso como un derecho del paciente, se le informa, se le dice qué tiene y cuáles son sus posibilidades de sobrevivencia. Yo no soy profesional en la salud y no puedo, no sé si eso ayuda a la recuperación o ayuda, acelera un proceso de deterioro de la salud porque la parte emocional juega un papel muy importante. No sé si acelera o no, pero siento que los cuidados paliativos también han tenido ahí una transformación a partir de esa de esa noticia temprana que se le da al paciente. Claro, porque mira, una de las cosas más importantes fue el aprendizaje de que muchos médicos no daban el diagnóstico porque no sabían cómo hacerlo, porque ellos no reciben una sola clase de cómo dar una mala noticia, ¿verdad? Entonces, empezamos como por ahí, ¿verdad? Un trabajo de hormiguita, a hacer talleres, a crear conciencia de que el paciente tiene este derecho. Y un poco para responder a tu pregunta de si hace más daño que bien, el paciente está al final de su vida, ¿quién quiere que le mientan al final de su vida? ¿Es honroso mentirle a una persona sobre lo que va a vivir o sobre lo que va a pasar con su existencia? Yo creo que no. Y tampoco mata a los pacientes. Yo creo que es una información sumamente valiosa para que la persona pueda hacer este cierre. Es parte de la tranquilidad y la paz que la persona puede conseguir resolviendo sus asuntos inconclusos. Pero esto solo lo puede hacer si tiene la información de qué es lo que está pasando con su cuerpo y de que su cuerpo no se va a curar y que la enfermedad va a avanzar. Además, que es completamente irracional porque la persona sigue enferma. Entonces, llega un punto que la persona sin duda se da cuenta que le han mentido. Esto se llama conspiración del silencio y nosotros en cuidado paliativo lo consideramos una emergencia paliativa psicológica. ¿Por qué? Porque entonces el equipo no puede trabajar. Cuando entras a una casa y la familia te está diciendo, no le diga, ¿verdad? A abuelita lo que tiene o no le diga a papá lo que tiene porque no le hemos dicho cómo trabajamos con ese paciente, cómo yo como psicóloga puedo hablar con ese señor sobre sus deseos al final de su vida, cómo puedo hablar de sus cierres, cómo puedo hablar de perdón, cómo puedo hablar de despedidas si esa persona no se está dando cuenta o no se le dice francamente qué es lo que pasa. Y además le voy a decir algo. La mayoría de las veces el paciente solo necesita una confirmación. Uno entra, la familia le hace todo, ¿verdad? La maroma esa, ¿verdad? Sí, de que no diga nada. Uno se queda cinco minutos con el paciente a solas y el paciente le dice a uno, doctora, ¿verdad que yo me estoy muriendo? ¿Cuánto me queda? Entonces, ¿verdad? Ahí hay un compromiso que es un compromiso primero con el paciente, es su derecho, pero además y sobre todo yo no voy a mentirle a otro ser humano sobre un momento trascendental de su existencia. Y yo creo que la experiencia prueba lo que estoy diciendo, o sea, cuántos pacientes se mueren porque les dan una mala noticia en este país. Sí, sí. Ahora, también hay que reconocer que los adelantos científicos y tecnológicos han hecho que las personas puedan morir y gracias a los cuidados paliativos que han evolucionado a ese nivel, que puedan morir en mejores condiciones de dignidad, como dice usted. Pero sí, uno recuerda casos de personas que murieron hace 30 años y las condiciones eran terriblemente desgastantes y dolorosas. Y seguimos, déjeme decirle así, porque ya sé que estamos sobre el tiempo, y déjeme decirle que nosotros tenemos unos cuidados paliativos y un sistema de salud privilegiado. Entonces, debemos sobre todo y primero que todo reforzar lo que ya tenemos. Tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Y la atención al final de la vida. Mira, en media pandemia, mira el sufrimiento. Todos hemos, nos hemos quedado en casa, ¿para qué? Para que mueran la mínima cantidad de personas. ¿Cuál ha sido llamado el ministro de salud vehemente en todo este proceso de pandemia? Que mueran la mínima cantidad de personas. La muerte es fuerte y nos impacta sin duda. Pero bueno, es parte de la vida y tenemos que aprender a vivir hasta el último momento con dignidad, sin duda. Y los cuidados paliativos nos preocupamos de eso. Sí, sin duda alguna. Bueno, este, esta tarde, que se nos acabó el tiempo ya, esta tarde hemos hablado de dos conceptos, cuidados paliativos y eutanancia. Hay un proyecto en Asamblea Legislativa que prácticamente estamos, coincidimos en que es un proyecto insuficiente, con demasiadas lagunas, este, con espacios de grises que no, que no son convenientes y le falta mucho al país todavía. Estas son discusiones que el país tiene que dar, sin duda alguna. No hacemos nada volviendo la mirada de lado. Tenemos que abordarlos, tenemos que enfrentarlos cada cual con sus herramientas, con su conocimiento, con sus principios, creencias y valores, tiene que tomar una decisión, este, si está a favor o no está a favor de la eutanasia y especialmente ver las experiencias de otros países y de cómo muchas veces se ha pasado, se ha traspasado esa línea de la ética, este, en este tema tan sensible. El tema apenas se enuncia, este, sin duda alguna le resta un debate largo y tendido. Yo quisiera agradecerle a Ania Campos, que dice un tema muy interesante, delicado y controversial, efectivamente, Ania, así es. Y a Henry Delgado, que dice, es un excelente tema, con muchas aristas, la asistencia de suicidio es muy controversial, efectivamente. Mil gracias, Miriam, por haber estado esta tarde ayudándonos a comprender, a empezar a comprender cuál es la magnitud de lo que tenemos entre manos. Reconocer todo lo que se ha hecho en materia de cuidados paliativos y también reconocer cuáles son los peligros que están subyacentes en la figura de la eutanasia. Mil gracias, Miriam, por haber estado en el programa. Con muchísimo gusto y creo que es, tenemos que hablar mucho de este tema, los que están diciendo, sin duda. Gracias. Así es, así es. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, mil gracias por haber estado este lunes en un café con Odette. Yo los espero la próxima semana con un nuevo programa. Hasta entonces.